Hubo un principio de incendio en un cobertor, un pedazo muy pequeño de aislante que lleva a la caldera, es una caldera de aire frío, aire caliente, ya tiene sus años, y lo que produjo mucho humo. Este humo es bastante tóxico, a raíz de eso se llamó la Agencia de Defensa Civil, y por ahora tenemos cerrado, calculo que vamos a cerrar más que nada para que se ventile. Hay mucho olor. Hay mucho olor, sí, sí. ¿Qué funciona en esta oficina? Acá funciona lo que es el archivo departamental del Ministerio Público, lo que son las causas penales, las causas penales archivadas están acá, y también está el depósito de efectos secuestrados. ¿Hubo pérdida de material de este tipo o nada? Lo que se quemó es una franja de aproximadamente 30 centímetros por 10, no es mucho lo que se quemó, lo que pasa es que produce un humo realmente muy denso y contaminante. ¿No produjo ningún inconveniente en ninguno de los empleados? No, 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 porque el primero que llegó inmediatamente llamó a la gente. Acá adelante no llegó el humo, el olor y el humo estaba todo atrás, en el depósito a la parte de atrás. ¿Cuántas medidas de seguridad necesarias a este lugar? Bueno, el tema es el siguiente, están los medios de seguridad, hay matafuegos, estos matafuegos se han constatado ahora que estaban vencidos por meses, que nos llama la atención que tenemos que hacer una investigación, porque la verdad que fueron, si ustedes van a todas las reparticiones del Ministerio Público, han sido cambiados, están todos cambiados. Con mayor razón acá que hay papeles, se va a tener primero, el primer lugar que se cambia es este, que se han cambiado, no sabemos por qué figura así. ¿Con cuántos meses de vencimiento estaban? No, no sabría decir, pero no son muchos, 3 o 4 meses de vencimiento. Pero están todos cambiados, han sido cambiados, porque es una empresa que nos lo cambia periódicamente, tenemos que cumplir con esos requisitos. ¿Hay armas de fuego acá también? Hay armas de fuego, pero no está el material explosivo, las armas están descargadas.